También con Daniel Larrache, Director Ejecutivo de Gestión de Acumar. Daniel, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Para mí, buenas tardes. Almorcé a la pasada, pero para mí es buenas tardes, Daniel. Y la verdad que es una linda tarde y hay que traerlos a ustedes también a la mesa de este festejo del ambiente porque cuando hablamos de problemática ambiental, creo que el ícono más importante de los argentinos es la cuenca Matanza-Riachuelo. Esa cuenca que, a mi criterio, se viene trabajando, a veces se ve y a veces no se ve tanto, pero que viene gestionando de manera transversal la problemática en toda la cuenca, ¿no? Sí, a ver, sin duda, como vos decís, es un trabajo sostenido en el tiempo. Hace ya 15 años, Acumar viene trabajando de manera sostenida en el saneamiento integral de la cuenca con acciones que, como vos decís, algunas son visibles, como puede ser la limpieza del espejo de agua, la limpieza de las márgenes, la limpieza de basurales. Otras son obras que todavía no se ven, como puede ser, por ejemplo, la mega obra del saneamiento en la Argentina, que es el sistema Riachuelo, que está llevando adelante AISA en conjunto con Acumar y el Banco Mundial. Otras acciones son todo el trabajo que se hace de fiscalización sobre las empresas, sobre los contaminantes, aquellos agentes contaminantes que tuvieron que ir reconvirtiendo y que tienen que ir reconvirtiendo sus procesos productivos para poder volcar en condiciones sustentables en los arroyos y en el río. También es la relocalización de aquellas familias que vivían al borde de las márgenes del río y de los arroyos, y eso se hace visible cuando se mudan esas familias y se puede avanzar con la liberación del camino de Sirga, la calle de Borde. Entonces, es un conjunto de acciones, digamos, visibles y no visibles, pero que lo que está claro es que en estos 15 años se han venido sosteniendo en el tiempo y nosotros tenemos una certeza de que a partir de ahora podemos, una vez que se inaugure el sistema Riachuelo, una vez que se ponga en funcionamiento el parque industrial Curtidor, una vez ya mudado, como ya sucedió, el mercado de hacienda de Liniersa Cañuelas, las acciones que se hicieron en todas las industrias, podemos empezar a discutir seriamente en la Argentina qué hay que hacer para adelante, digamos, cómo hacemos para ayudar a la recuperación de la calidad del agua, de la calidad de la cuenca, pero que eso se puede discutir después de haber hecho todo lo que te comentaba. Sí, justamente esa vez que Daniel recién estábamos haciendo una nota con la Provincia de Buenos Aires y en el cierre yo le, a la Melga, a mi compañera, le decía justamente eso, que si uno no tiene un diagnóstico, si uno no camina o no entiende la problemática es muy difícil tomar la resolución hacia dónde ir, pero también voy a destacar algo que me parece que lo destaqué en una nota hace unos días también, el trabajo que está haciendo Acumar, en este caso a la cabeza con Martín Sabatella, porque, ¿sabés qué noto yo desde afuera? que hay un equipo que trabaja, no sólo en la problemática técnica, no sólo en la limpieza del espejo de agua, en la relocalización de la gente, sino en el tema social, en el tema educativo, me parece que han armado un equipo que empuja fuerte y parejo, a veces esa fuerza, como decíamos, no se ve tanto, pero que es parejo y consistente y que les permite hoy llegar, entender, después de 15 años de esta problemática, o de 15 años que Acumar está, digamos, trabajando en la cuenca, entender más claro hacia dónde se va, y por eso me parece muy bueno y destaco todo lo que hicieron, pero también destaco el trabajo social y el trabajo educativo, no por nada ahora van a festejar de esta manera, ¿no? A ver, sí, sí, sin duda, sin duda, que eso que vos planteás, ¿no? Ese trabajo interáreas, articulado, que tiene que tener cuestiones técnicas muy específicas, muy puntuales, pero que también tiene que tener un trabajo social muy importante, porque en definitiva, la recuperación del ambiente tiene que repercutir en la mejora de la calidad de vida de la gente, los habitantes, atender las situaciones, digamos, de salud, las situaciones de vivienda, las situaciones, digamos, de espacios públicos, que muchas veces, digamos, se han visto tan degradados y tan atacados por todo este conjunto de factores socioambientales, tiene que ser una integralidad, y eso lo hemos intentado volver a poner en valor desde el primer día de la gestión de Martín, que seguramente, digamos, su experiencia como intendente, en esto siempre digo, aquellos funcionarios que han sido intendentes, gobernadores, que conocen, digamos, lo que es el trabajo territorial, marca siempre una pequeña diferencia en ese sentido, ¿no? Porque esto no es solamente una cuestión técnica, no es una cuestión de medición de calidad de agua, no es solamente una cuestión de medición de factores técnicos, sino que es una acción de gestión concreta socio-territorial, ¿no? Sí, tiene una gran ventaja ahí. Sí, sí, sin duda, y también, digo, uno tiene que ser consciente de que somos un capítulo de una película, ¿no? Por eso digo, ya van 15 años de trabajo de Acumar, a veces más, a veces menos, a veces con un eje, a veces con otra. Nosotros llegamos a la gestión y había un plan integral de saneamiento ambiental que fue constituido allá por el 2010, que fue reformulado en el 2017, y que nosotros cuando llegamos en el 2020, lejos de tomar la decisión de decir hagamos un nuevo plan, dijimos hagamos una propuesta para cumplir con el plan existente, después discutimos para adelante, y es la discusión que nosotros estamos propiciando este año, dejar cierta la discusión de lo que viene, que hay que hacer una vez que todo lo que ya se hizo y se ejecutó ya lo tenemos, digamos, a la puerta de la inauguración de estas grandes obras que te decía, que todavía son en muchos casos invisibles para la gente, pero que van a ser un antes y un después en el saneamiento de la cuenca. Bueno, hay que adelantarse a la discusión y decir, bueno, ¿qué viene después? ¿Cómo hacemos para que el río recupere, para que la cuenca recupere? Hay cosas que hay que sostener en el tiempo, la limpieza, la limpieza superficial, el control industrial, eso hay que sostenerlo permanentemente, pero hay otras cosas que una vez que deje de haber, por ejemplo, el gran contaminante de la cuenca, que son los vuelcos cloacales en crudo, por la falta de redes y por la falta, digamos, de obras, que hoy se están saldando, digamos, históricas, con el sistema riachuelo, con la planta de Lanús, con la planta de Federito, con la planta de la Ferrere que se está empezando a construir, la expansión del sistema cloacal va a resolver uno de los grandes problemas de la cuenca. Bueno, ¿cómo recuperamos el río para que rápidamente, lo más rápido, y no es mágico, porque también tenemos que luchar contra esta idea que siempre tenemos, que alguien había dicho hace mil días íbamos a tomar agua, no me acuerdo cuál era la promesa, pero yo digo, tenemos que mirar un poco lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en otros países, en otras cuencas contaminadas como la nuestra, y haciendo las salvedades de las diferencias del caso, ver que son décadas de trabajo sostenido lo que hay que mantener. Nada es mágico. Exactamente, nada es mágico y ese es trabajo sostenido. Y justamente ustedes, para festejar los 15 años, convocaron el jueves una jornada de control industrial. Están haciendo un fuerte foco ahí. ¿Cómo les fue en esta jornada el viernes? Bueno, en principio fue una jornada de las muchas que venimos haciendo, porque entre otras cosas constituimos la RAC, la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca, que buscaba poner en contacto a las universidades, a los institutos ambientales, a las organizaciones ambientales, a los particulares, a los administrados que deben adecuarse, poner, digamos, todo un sistema a disposición del cumplimiento de las normativas de materia ambiental y la reconversión que tienen que tener las industrias para llegar a estar en orden en materia de vuelcos. Y en eso, digamos, se avanzó mucho, se viene avanzando mucho. Es una jornada, fue una jornada, la del viernes, en la cual, digamos, se puso en valor este trabajo. En definitiva, lo que permite, al fin y al cabo, es que haya muchas más industrias que tienen sus plantas de tratamiento, que tienen sus modificaciones, modificaciones, sus sistemas productivos, sus sistemas de desechos, de efluentes, digamos, sin parar, sin dañar la producción, porque también hay una, pareciera ser que hay una dicotomía, ¿no? Que tenés que clausurar o tenés que cerrar la fuente de trabajo o tenés que permitir que el vuelco tenga contaminantes. No, ni una cosa ni la otra. Hay que mantener el trabajo, la producción y el crecimiento, pero por supuesto hay que exigir que las condiciones de vuelco, porque las condiciones ambientales se cumplan. Por lo tanto, es ese trabajo el que Yakumar viene sosteniendo y viene dando resultados porque venimos logrando grandes avances. Pudimos identificar también quiénes son los grandes aportantes de la cuenca, quiénes son los actores más complejos en materia, digamos, de efluentes que deben ser tratados, porque cuando salió el fallo de la corte, hace 15 años, se identificaba el problema, pero no se identificaba de dónde provenía el problema. Y eso también ha sido un fuerte trabajo de Yakumar en estos 15 años, poder ir trabajando separando la paja del trigo, pudiendo poner el ojo en los sectores que teníamos que ser más severos en su control, en su fiscalización, priorizar las obras que había que hacer, ponerlas en marcha, ejecutarlas. Hoy estamos en una instancia en la cual vamos cerrando ese primer escalón del saneamiento de la cuenca, que es dejar de agredir al río, a los arroyos, al aire. Ahora empezará la tarea, digamos, de la recuperación, de la reconversión, para lo cual habrá que aplicar seguramente otras tecnologías, otras estrategias, otras políticas públicas. Y eso es lo que hay que discutir. Justamente, hablábamos hace un rato de eso, ¿no? Hay que empezar a discutir soluciones, no solo en la cuenca, sino también en materia ambiental en nuestro país. Daniel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Abrazo grande y buena semana del ambiente. Gracias. Hasta luego. Y era Daniel Larrache que nos traía todo lo que pasa en la cuenca.